Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Miami 2023 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 7 de mayo se ha disputado el Gran Premio de Miami, la quinta competencia de la actual temporada 2023 Fórmula 1 Y bueno, como sabemos finalmente el ganador fue el neerlandés, el actual bicampeón mundial Max Verstappen Seguido de su compañero de equipo, el mexicano Sergio Checo Pérez en la segunda posición, haciendo así el quinto doblete consecutivo de Red Bull Racing en esta temporada Y además el piloto del equipo Stone Martin, el asturiano Fernando Alonso, terminó regresando al podio y logró el cuarto de esta actual temporada Siendo su último podio precisamente el Gran Premio de Australia también de 2023 Y bueno, de hecho también decirles que no hubo ningún abandono, es la primera carrera precisamente desde el Gran Premio de Valencia de 2011 Que no hay ningún abandono precisamente y bueno, y además yo creo que para la próxima carrera que viene, o sea el Gran Premio de Mila Romaña Yo ya estoy apostando por Fernando Alonso para que obtenga por fin su victoria número 33 Y bueno, y además también decirles que este es el podio número 102 que obtiene Fernando Alonso en toda su trayectoria a la Fórmula 1 Y bueno, así que les deseo suerte al piloto español oriundo de Asturias para que obtenga su victoria número 33 en el Gran Premio siguiente Que será dentro de dos fines de semana más el Gran Premio de Mila Romaña y bueno Y lo mismo a Verstappen para que se mantenga la punta para que logre su tercer campeonato en esta temporada 2023 Fórmula 1 Y bueno, y con esto cierro este video, adiós camifuera, chao